Movimientos sociales repudiaron la agresión que sufrió en Potosí la dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba, Segundina Orellana, por parte de grupos de choque de las denominadas plataformas del 21F. En la ciudad de Potosí ayer casi desde las 9, 10 de la mañana hemos observado que andaban grupos aquí, grupos allá, parecían borrachos de la calle, insultando, provocando, buscando confrontación, y ahí encontraron en la última parte a nuestras dirigentes del Trópico de Cochabamba para insultarla, para agredirla físicamente inclusive. Yo digo a las hermanas, hay que pronunciarnos a nivel nacional, a nivel departamento, en los 9 departamentos también, siempre tenemos que defendernos entre mujeres, tenemos que ayudar a la hermana también, en estos momentos debe ser muy lástima también nuestra hermana Segundina, pero no vamos a permitir que pasen estas actitudes en nuestros departamentos también. Asimismo, e independientemente de las acciones que vaya a tomar la dirigente campesina, los movimientos sociales anunciaron procesos contra los agresores. Al margen de que tome las decisiones personales nuestra hermana Segundina, nosotros tomaremos las acciones correspondientes bajo una reunión como dirigentes de la zona del Trópico de Cochabamba, porque no podemos caerlo en la mentira que nos fabrica la derecha boliviana, que supuestamente son pacíficos, son respetuosos, no provocan a nadie, son unos angelitos, pero el día de ayer parecían unos diablos que andaban provocando a todo el mundo entero. Recordemos que delegaciones de organizaciones sociales del país asistieron el 6 de agosto a los actos oficiales en conmemoración a los 193 aniversarios de la independencia de Bolivia, que se desarrolló en Potosí.